Sueño con despertar una mañana y levantar la vista Ver un cielo limpio y una ciudad en donde ya no exista Desesperación y caras largas, incertidumbre y escenas amargas Los de abajo con trabajo, encuentran trabajo Mientras los de arriba todavía controlan Y el resto luchando al día porque sus hijos coman No encuentro la esperanza en la ciudad de la esperanza Nuestro pueblo se cansa de bailar la misma danza Pagar impuestos para supuestos, gastos necesarios Mientras bajan los salarios, un salario que luego te roban con violencia Robo que denuncias a un sistema judicial en decadencia Un sistema judicial que no castiga a presidentes que se fogan con dinero Dinero, producto del sudor de un pueblo pobre y obrero Pobre, nuestro nivel educativo parece mito Que todos podamos tener lugar en el sistema gratuito Sistema podrido, lleno de abusos, mentiras y engaños Engaños, las promesas de nuestro presidente todos estos años Años, los que ha pasado este país en la pelea Pelea con la cabeza en alto, aunque usted no lo crea Sueño con vivir en un lugar donde no tenga que llorar Un lugar donde no tenga que gritar Sueño con cambiar la realidad Sueño con vivir en un lugar donde no tenga que llorar Un lugar donde no tenga que gritar Sueño con cambiar la realidad Sueño con no más llorar, sueño con no más gritar Quiero escapar de mi realidad Sueño con despertar una mañana y levantar la vista Ver un mundo diferente y un planeta en donde ya no exista Opresión, mucho menos discriminación, terrorismo, noticieros con lo mismo Ese gran abismo entre el dominado y el que domina Que no haya crisis como en la Argentina Que la riqueza no sea el punto de partida El mundo gira, mira a tu alrededor Tenemos mucho más odio que amor, más dolor Se ha esfumado la igualdad, libertad para presos políticos Urge la paz en estos tiempos críticos Por eso sueño con un mundo Donde haya comida en vez de armas nucleares Donde los ilegales se vuelvan legales Donde blanco signifique negro En vez de toros que los delincuentes estén en el ruedo Sueño No más guerras de la nada Que África deje de ser la tierra abandonada No más muertes de inocente gente Sufre la humanidad entera No más conflictos a favor de la misma bandera Sueño, sueño Con tener la libertad que nunca hemos tenido Sueño con abrir los ojos Y darme cuenta que todo esto nunca ha sucedido Sueño con vivir en Un lugar donde no tenga que llorar Un lugar donde no tenga que gritar Sueño con cambiar la realidad Sueño con no más llorar Sueño con no más llorar Sueño con no más gritar Quiero escapar de mi realidad